La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. ¿Y por qué exactamente sale en un día 12 de febrero? Bueno, a propósito, Día de la Juventud. Libertad de expresión, prensa escrita, prensa oral, periodismo verbal y periodismo escrito. Estoy tratando de luchar por nuestro país porque de verdad no nos gustan las cosas que están pasando, no queremos hacer más cola, queremos más libertad. Con la ley de precios injustos, ¿usted está de acuerdo con esa superintendente? Tampoco me la conozco, no te puedo dar, sé que tiene algunas restricciones, pero no me la he leído completamente como para darte una opinión sobre ella. Por la paz. Venezuela, queremos paz y estamos luchando por la paz. Pacíficamente, de buena onda, o sea, estamos aquí todos muy animados. Bueno, yo creo que aquí nadie es pacífico. El gran contrincante de nosotros, el gran objetivo es eliminar al gobierno. Eliminar al gobierno. Una, 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 una por dos. Hasta aquí nadie es pacífico. La regla es la tabla que tenemos que estudiar. Esa es la regla, la tabla que tenemos que estudiar. A estudiar, a estudiar, vamos todos a estudiar. Porque una bella maestra seguro nos enseña. A estudiar, a estudiar, vamos todos a estudiar. Porque una bella maestra queremos a Caprila, queremos a Leopoldo, queremos a Mara Corina, queremos a todos nuestros líderes. El gran objetivo es eliminar al gobierno. Pero tenemos que acompañarlos, a estos estudiantes también, los adultos, porque cuando la guardia los ve solos, vienen y arremeten y los masacran a ellos. ¡Suscríbete al canal! Les pido al pueblo que ya basta, sobre todo a la oposición, desintegren, desechen ese veneno que tienen. A ti, Leopoldo López, que no es López, es loco, loco, eres un loco. La Corina, dejen de estar echando vaina, apéguense a la constitución. No es justo que gente pobre esté muriendo. Ah, ¿te gustaría que te mataran a ti un familiar? ¿Ah? ¿Te gustaría? No te gusta, ¿verdad? Entonces, ya, calma, deja la ira. No parece que sean estudiantes, esos son unos animales. ¿Ah? No puede ser que estén dañando los patrimonios de la nación, que es de nosotros. Porque no es ni del gobierno, es de nosotros. Eso no puede estar pasando. ¿Ah? Que reflexionen. Sí, una inseguridad que hay por nuestros familiares, pues, que nosotros más bien tenemos que tener cultura para la paz en nuestro país. Que no haya que un familiar de nosotros le pase algo, porque en sí ellos no van a sufrir, porque lo que sufren somos nosotros los venezolanos. Nuestros familiares, pues, que tenemos dolientes, pues, y eso es lo que yo opino sobre esto. Bueno, mi llamado es que dejen de apoyar la corrupción, este, seguir apoyando al gobierno venezolano. Pues Maduro está haciendo un trabajo inigualable, a pesar de que no dejan gobernar como es. Bueno, nada, dejen de estar apoyando a los corruptos, malandros, porque esos son los que son, haciendo, haciendo política costilla al pueblo, costilla a los jóvenes. No podemos dejar que quemen el país, no podemos dejar que nos sigan engañando. Somos jóvenes, somos el futuro del país, somos la futura política del país, somos, somos socialismo como concepto. Todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que vivir en igualdad, tenemos que seguir el legado de nuestro comandante Chávez. Tenemos que seguir haciendo patria, para los que sabemos lo que es la patria, para los que queremos la patria, para los jóvenes estudiantes que si queremos a Venezuela y queremos seguir haciendo patria. Ese es mi llamado y que, bueno, sigamos adelante los estudiantes revolucionarios y que queremos a la patria de verdad. ¡Suscríbete al canal!